Carmen, ¿puedes pasar? ¿Te hablo o...? Vale, vale. Primera pregunta, ¿eres diferente a la mayoría de la gente? Pues sí, ¿soy diferente a la mayoría de la gente? Bueno, pues la verdad es que sí. Definitivamente sí. Diferente, por suerte. Esta pregunta me encanta porque me inspira en una canción que es de los cinco latinos, que dice, eres diferente. Sí que me siento diferente, la verdad. Yo, cuando no tenía el diagnóstico de Asperger, siempre he pensado que había algo raro en mí. Desde pequeño siempre he visto la actitud de otra gente y comparado con la mía y me he sentido extraño. Yo tenía una forma de ser que no encajaba en la gente de mi edad. Yo creía que había nacido en una familia de tontos, porque como eran todos distintos a mí, y yo estaba totalmente convencida, claro, cosa de la autoestima, ¿no? Que estaba convencida de que la perfecta era yo, no tenía más entorno que lo que tenía alrededor y los demás me parecían muy tontos. Realmente, desgraciadamente, sí soy diferente a la mayoría de la gente. Mi manera de ver el mundo, pues, es bastante diferente de cómo la percibe el resto de la gente. Tenemos otra manera de procesar la información. Digamos que es una forma de ver la vida, distinta a los no Asperger. Y esto nos hace un poco diferentes, sobre todo en el trato, en el trato entre persona e interpersonal, de hacer amigos, de hacer novia, en el trato familiar, nos cuestan mucho las cosas. Pues que sí, me he visto diferente. Sí, desde que comencé a darme cuenta cuando era niño de que los otros no jugaban y hablaban de una forma que yo no era capaz de seguir del todo, me di cuenta de que estaba, digamos, solo. En el cole, mientras algunos se quedaban por ahí charlando, otros jugaban al fútbol, yo estaba por ahí dando vueltas, simplemente paseando, pensando en mis cosas. No me relacionaba con los niños de una forma normal. Mi madre me dice que me relacione, que no tenga vergüenza, que mire bien a los ojos. Yo me siento diferente a la hora de comunicarme, a la hora de interactuar con los demás, a la hora de sociabilizarme. Pero sobre todo si la gente, en vez de ayudarnos y conocer este tipo de cosas y saber en qué fallamos, lo que nos hace es ponernos lo más difícil, el abismo es todavía más grande, la distancia es todavía más grande. Mis padres en todo momento supieron que en mí había algo que no era normal. Me llevaron a múltiples psicólogos de pequeña. Me diagnosticaron todo tipo de enfermedades mentales. Mi padre me ha dicho que diga que lo del Asperger no es una enfermedad, lo cual es bastante cierto, es una forma de ser, no es una enfermedad. El síndrome de Asperger es un trastorno neurobiológico que está dentro de los trastornos del espectro autista. El Asperger se tiene de nacimiento. Tú naces Asperger, mueres Asperger. Es por genes, por genética. Aunque creo que mi padre una vez comentó que se sentía un poco decepcionado porque no era del todo normal, pero al final yo lo he aceptado. Las tres áreas que definen el síndrome de Asperger que son de la mayor dificultad son, uno, socialización, la segunda sería la comunicación y por último la flexibilidad. Digamos que esos tres puntos son los más importantes a la hora de detectar y diagnosticar a una persona con síndrome de Asperger. A mí me diagnosticaron en 2002, tenía 18 años y a mayor de edad. Mis padres lo están pasando fatal, fatal, están desesperados, no sabían nada de lo que me pasaba. Habían ido a mil psicólogos, a mil psiquiatras, estaban intentando que nos ayudasen de alguna manera, estaban pidiendo auxilio. Me llevaron a todos los médicos que había a su alcance, estamos hablando de finales de los años 60, y acabé en el Hospital de La Paz y allí me diagnosticaron de autismo. Con la tranquilidad que le dieron a mis padres, que era autista pero lista y que eso se me iba a quitar cuando cumpliera 14 años. La siguiente pregunta es, ¿sufriste acoso en el colegio? En esta pregunta yo creo que no voy a hablar, sino que creo que voy a dejar que hable una persona que creo que mejor podrá responderlo. Creo que deberías responder esta pregunta solo tú, cariño. Sí, sufrí un acoso brutal. Sí, yo sufrí acoso escolar desde pequeñito hasta, prácticamente hasta bachillerato. Acoso de burla, pero nunca me han pegado. Un acoso impresionante. O sea, no solo es que me pegaran y me humillaran y me escupieran en la cara y ese tipo de cosas. Era el maltrato psicológico continuo que te va medrando como persona, que cada vez te va haciendo sentir que eres peor, que eres peor cosa, que ya no eres ni humano. Te hace sentir que no eres ni humano, que no eres igual que los demás. Uy, a mí me han llamado de todo. Me han llamado de todo, pero en los recreos no sé. También a veces me han llegado a acorralar y me han llegado a pegar cuando era más pequeña. En cualquier sitio sufrí acoso. Y mis padres muchas veces decían, pero bueno, ¿qué le pasa? ¿Cómo le podemos ayudar? Y claro, tú ir a un médico o a un psiquiatra o un psicólogo y te digan, es que es demasiado blando, es que le mimáis demasiado, es que le consentís demasiado. Es que si... y me decían, claro, no te defiendes, pues por eso te pegan, porque no te defiendes. Sabía que todo el mundo me estaba observando. Estaban esperando que cometiera alguna estupidez para reírse de mí. Yo me defendía, pues digamos que metiéndome en mi burbuja e intentando hacer caso omiso a lo que me decían, aunque realmente era muy difícil. Sí que es cierto que cuando se enteraran de ciertas fobias que yo tenía, como las canicas de cristal, o cuando había tormentas, las tormentas cuando da el destello luminoso, el relámpago, pues basta ser que se enteraran de mis fobias para que se metieran conmigo para asustarme, ¿no? Creía que lo envío era un problema de actitud, o de ser mala persona, o de no querer integrarme, o de ser un mal educado. Por ejemplo, no entendía las ironías, no entendía lo que me estaban diciendo cuando me hacían doble sentido, y se creían, no, es que es tonto, es que no se entera. A veces los profesores se creían que era una provocación, no entender las dobles ironías. Lo cogemos todo de forma muy literal. Entonces muchas veces no sabemos si nos están tomando el pelo o no. Recuerdo ir a una de las profesoras y preguntarle, me han llamado autista, ¿qué es ser autista? Y me decían, pues es la típica persona que solo se relaciona con adultos y que no se va a hablar y que se encierra en su casa. Porque el bullying se da en un momento concreto, pero te marca para toda la vida. Yo tengo pesadillas todavía por el bullying que he sufrido, porque he sufrido bullying hasta en la universidad. Me cuesta mucho ir a clase. Las clases en las que estoy rodeada de personas de mi misma edad me recuerdan esos viejos tiempos. Esos viejos tiempos en los que tenía que esconderme al final de la clase, ponerme en el último pupitre y rezar para que el profesor no me sacara la pizarra. Estudio Comunicación Audiovisual. Pues la verdad está un poco integrado. Eso lo hablo un poco a veces y nada más. Luego cuando tengo que buscar un grupo de trabajo normalmente no lo consigo y me tienen que buscarlo por mí los profes. Cuando yo estaba en la primera universidad en Biología, a mí la gente no quería estar conmigo, mucha gente no quería estar conmigo. A mí me llegaron a decir que para que no les molestara me fuese una universidad de gente como yo. Y que no volviese a ir a la clara a esa clase y que les dejase molestar. Si no hubiera sufrido un bullying tan brutal, a pesar de que me cambiaba de colegio y de que lo estuve sufriendo durante casi 17 años, creo que actualmente no sería activista y no lucharía por todas las cosas por las que lucho. Aquí lo que sirve es educar a los niños desde que son pequeños en que hay gente diferente, en que hay gente con trastornos de respeto autista y en que hay que respetarles también. ¿Es complicado tener una pareja? Es muy complicado. Sí, a ver, yo diría que es difícil. Realmente estar con una pareja requiere comprenderla, esforzarte por ella y esforzarte por ser una mejor persona. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Uno o ninguno? Una persona con Asperger le es muy difícil de hacer amigos. ¿Sobre cuántos amigos tengo? La verdad, no lo sé. Incluso ahora, en este momento, me cuesta comprender cuándo una persona realmente es mi amigo. No sé dónde está el límite entre un conocido, un amigo. El concepto de amigos que nosotros manejamos es distinto al concepto de amigo social, que es multitudinario, de personas que entran y salen de tu vida. Nosotros, por lo general, tenemos uno o dos amigos que te acompañan durante toda la vida, con los que tienes unos niveles de interactuación social muy bajos a temporadas. Puedes pasar años sin verlos, puedes pasar meses sin hablar y siguen siendo tus amigos. La dificultad es porque tenemos una manera diferente de interactuar, una manera chocante de relacionarnos, una manera que a la gente normal, entre comillas, no le cuadra. La mayoría se relacionan entre ellos, o sea, con personas autistas. Y entonces, pues es algo que veo normal, ya que si las personas neurotípicas, la mayoría de ellas te rechazan, pues qué menos que encontrar personas con tu misma condición neurológica que te puedan entender. Yo cuando he intentado hacer a otros amigos que no tenían Asperger, sí me he sentido desplazado. Y me he sentido, no humillado, pero sí bastante desplazado y era como el rarito. Con el rarito no vamos, porque mira, ese rarito no es guay, no habla, no tal. Yo iba de pandilla en pandilla. La gente se relacionaba por grupitos en el instituto, por grupitos de tres, cuatro, cinco, seis, siete, los que fueran. Y yo, como no encajaba en ninguno en concreto, estaba en todos y a la vez en ninguno. Es decir, yo iba de grupo en grupo a ver quién me daba más conversación, ¿sabes? Pero...